Tu servidor quien habla, el Dr. Javier Palacio Celorio, Roe, Pastor de la Quejilá, Congregación Janave Shalom, Gozo y Paz, en Tehuacán, Puebla, México. De parte de todos le invitamos a consultar la página de internet www.gozoypaz.org. Usted encontrará videos, audios y apuntes, los cuales ya se encuentran estos últimos en 52 idiomas. Los puede usted bajar, copiar y regalar. Hágalo y hágalo pronto, porque el tiempo se está cortando. Nosotros no hacemos negocio con la palabra de Elohim, la palabra de Dios. El día de hoy voy a ministrar un tema que se titula Guardar la boca y la lengua. Por si gustan anotar el título, Guardar la boca, nuestra boca y la lengua. Quiero que para eso vayamos, mis amados, por favor, a Proverbios, Proverbios Michel y Proverbios 21, en el capítulo 21 y en el verso 23. 21 y 23. Guardar la boca y guardar la lengua. Son dos cosas muy diferentes, ahorita lo vamos a ver. Pareciera como si el Pazuc, el versículo, estuviera hablando de lo mismo, pero no es así, amados. Ahorita lo vamos a entender. Cuando tengan Proverbios 21 y 23, me dicen, mis amados. Dice, el que guarda su boca y su lengua, su alma guarda de angustias. A ver, todos a una sola voz. ¡Omén! Otra vez más fuerte. ¡Omén! Entonces, no sólo se refiere, mis amados, a hacer la Shonjara, es decir, lengua viperina, chismes, murmuraciones, mal, mal, falso testimonio, etc. No solamente se refiere a la Shonjara, sino también se refiere a lo que se come. Porque si tú ves el Pazuc, dice, el que guarda su boca, entonces es lo que se come. Y el que guarda su lengua, entonces ya ahí interviene el acto de hablar. De haber, hablar, pero se puede hablar bien de una persona o se puede hablar mal de una persona. Los benetra él. Siempre debemos de juzgar con justo juicio, como dice Yahshua HaMashiach. Entonces, en el versículo, en el Pazuc, dice primero boca y después dice lengua. Entonces, son dos cosas diferentes. No es lo mismo, mis amados. Cualquiera diría, bueno, ¿por qué dice el que guarda su boca? ¿Se refería a cómo hablar? No, se refiere a la comida. Entonces, son dos cosas diferentes. Ahora, son dos partes de nuestro cuerpo que también pueden servir para dos cosas, bien sean buenas o malas. Y vuelvo a repetirlos, verá, entra él solamente buscamos el bien, no el mal. Los hijos de entra él. Por lo tanto, hay que evitar comidas prohibidas, anótalo. Y evitar el chisme. Esas dos cosas te van a dar mucha bendición. Si tú haces guardarte de pecado, de no comer cosa inmunda y de no chismorrear, vas a tener mucha bendición y el Eterno te va a dar más jojmá, más sabiduría de la que ya tienes y la gloria solamente es para él. Vamos a empezar con la lengua. Vamos al Salmo, Tegilín 34, por favor. Salmo 34, mis amados. Un saludo muy afectuoso y respetuoso a todos los ajín, a todos los hermanos que nos escuchan en varias partes del planeta y la gloria es para Yahshua HaMashiach. Estamos orando y ayunando por ustedes. Muchos de ustedes no tienen un roe que les vaya guiando. Pero quiero que sepan y así es que Yahweh está con ustedes, no están solos. Estamos orando para que el Eterno levante más varones y entonces ya puedan ser ustedes guiados en el conocimiento de la Torah. Y les agradecemos por consultar esta página de internet. En el Salmo 34 y en el verso 13 y 14, cuando lo tengan, me dicen un amén, hermanos. Dice, guarda tu lengua del mal y tus labios de hablar engaño. Apártate del mal y haz el bien. Busca la paz y síguela. A ver todos, el 13 y el 14. Amén. Guarda tu lengua del mal y tus labios de hablar engaño. Apártate del mal y haz el bien. Busca la paz y síguela. Guarda tu lengua del mal y tus labios de hablar engaño. Si no ha de hablar mentiras, es un pecado hablar mentiras. Apártate del mal. Hay que apartarse todos del mundo y hacer solamente el bien. Buscar la paz y seguirla. Entonces ya buscamos la paz. Yahshua HaMashiach, la paz. Aleluya. Entonces tenemos shalom, tenemos paz y seguimos a Yahshua HaMashiach. Ahora, quien desea llegar al cielo, número uno, debe aceptar los méritos de Yahshua HaMashiach. Esto es muy importante. Quien desea llegar al cielo, a la nueva Yerushalayim, como número uno, debe aceptar los méritos de Yahshua HaMashiach. Es decir, debe aceptar que la sangre bendita del Mesías, Yahshua, limpia de todo pecado. El que no acepte esto y solamente se base a la Torah, pensando que sus propias obras lo van a salvar, está perdido. Entonces, debemos de aceptar, y todos lo aceptamos así de corazón acá, en esta Kehila, gozo y paz, que Yahshua HaMashiach ya pagó el precio. Y número dos, obedecerle. Obedecerle. Entonces, si se aceptan los méritos de Yahshua HaMashiach en la cruz del Golgota, estamos entendiendo ya por todos los estudios anteriores, que usted mismo encuentra en esta misma página de internet, que Yahshua no clavó la Torah, no clavó la ley, no clavó la ley, no clavó la Torah. Clavó las transgresiones a la Torah. Pero él ya no permite más que se transgreda la Torah. Hay que guardar la Torah. Entonces, vuelvo a repetir bien clara la idea, quien desea llegar al cielo debe aceptar los méritos de Yahshua HaMashiach como primer lugar, y segundo, si dice que es su Adón, si dice que es su Señor, tiene que obedecerle. Son dos puntos. Entonces, debemos de guardar la boca de no comer comida prohibida, para la redundancia, porque así se protege de mucho sufrimiento, y en primer lugar, se está obedeciendo lo que Yahshua HaMashiach dice en la Torah. Entonces, si nosotros guardamos nuestra boca de no comer cosa inmunda, vamos a tener mucha bendición, número uno, porque estamos agradando al Eterno. Número dos, porque estamos comiendo, valga la redundancia, alimentos sanos, comida sana. Ahora, al no comer alimentos que están prohibidos en la Torah, se protege del sufrimiento, se protege del sufrimiento. Número uno, en esta vida, se protege del sufrimiento por desobedecer a Elohim, Yahweh, nos estamos protegiendo de no desobedecer más bien a Yahweh, sino obedecerle. Entonces, alguien que es obediente, va a estar protegido por Yahweh, por Yahshua. Y aquel que no obedezca los mandamientos, estará desprotegido. Eso no lo digo, yo lo hemos estudiado ya en las Parashot y en muchos estudios más. Y número dos, aquella persona que no obedece los mitbots de la comida, kosher, entonces lleva sus propias consecuencias. Colesterol alto, triglicéridos altos, glucosa, como algunos lo conocen, azúcar alta, etc. Entonces, le va a causar mucho sufrimiento. Le va a causar el sufrimiento espiritual de estar apartado de Yahweh, de Yahshua. Pero, en segundo lugar, le va a provocar también sufrimiento aquí en la tierra por las enfermedades que causa el comer, para redundancia, comida no kosher. Ahora, comiendo lo prohibido, no puede uno crecer espiritualmente. Y esto hay que anotarlo. Pero, comiendo lo prohibido, la persona no puede crecer espiritualmente. Nosotros, ahora, hemos comprendido que una persona que come cerdo, o que come conejo, etc., cosas prohibidas, alimentos prohibidos, no puede crecer espiritualmente, no puede ver más allá de su nariz. El Eterno no le va a revelar eso. No le va a revelar la Torah. ¿Por qué no le va a revelar la Torah? Porque está transgrediendo la Torah. Y mientras esas personas sepan que hay que comer solamente kosher, lo que el Eterno tiene permitido, en Bajikra, en Levítico, capítulo 11, mientras esas personas sean desobedientes, el Eterno no le va a proveer de Torah. Si una persona obedece el comer solamente, valga redundancia, comida kosher, va a crecer espiritualmente. Se trata de guardar todos los mandamientos, no solamente unos de los mandamientos. Ahora, una nota importante, si gustan anotarla. El cuerpo es el atuendo del alma. Eso ya lo hemos visto muchas veces en varios temas. El cuerpo, el mishkan, el cuerpo es el atuendo del alma. Lo que yo estoy viendo ahí, en ti, es tu cuerpo, pero yo no te estoy viendo a ti como tal. Porque no puedo ver tu alma. Es el atuendo de tu alma. Esto es el atuendo de mi alma, mi cuerpo. Es el atuendo de mi alma, pero tú no me estás viendo realmente a mí. Estás viendo el atuendo de mi alma. Eso es muy importante que lo entendamos para pasar a otros puntos. Vamos al libro de Job, por favor. Job 10, 11. ¿Cómo podemos explicar esto? Que el cuerpo es realmente el atuendo, la vestimenta del alma, en cuanto a lo físico, no lo espiritual, sino lo físico. Vamos al libro de Job, en el capítulo 10, en el verso 11. Job 10, 11. Y cuando lo tengas, me dices, un homen. Job 10, 11. Me vestiste de piel y carne. ¿Por qué dice me vestiste? Porque está hablando de que lo vistió en el alma. Le vistió su alma. Me vestiste de piel y carne y me tejiste con huesos y nervios. A ver, todos el 11, por favor, hermanos. Homen. Me vestiste de piel y carne. Me vestiste con huesos y nervios. Entonces, Job está diciendo, me vestiste de piel y carne. ¿Por qué está diciendo eso? Lo vuelvo a repetir. Porque el Eterno vistió con piel, carne, huesos, nervios, etc. Su alma, su alma. Su alma está adentro. Tu alma está adentro. Mi alma está aquí adentro. Entonces, por lo tanto, Si yo contamino mi cuerpo con alimentos no kosher, estoy contaminando también mi alma. ¿Se entiende? Si yo contamino mi cuerpo con alimentos no kosher, estoy contaminando también mi alma. Y eso traería gravísimas consecuencias. Anoten estas ideas, amados, para que me ayuden a ministrar a los nuevos hermanitos que van llegando. Entonces, alguien no se cuida de comida kosher, bueno, va a contaminar su alma. Y eso le va a traer serias consecuencias. Cuando sabiendo que no tenemos que contaminarnos con comida inmunda, y la gente lo hace, entonces está contaminando su alma. Una persona que ya conoce de la Torah, y que sigue comiendo de todo, realmente conoce algo, pero no conoce realmente. No ama la Torah. Puede conocer los mandamientos, los mitbots. Puede conocer que el cuarto mandamiento es el Shabbat, pero no hacerlo, no llevarlo a cabo. Puede conocer que hay que entrar al pacto de Abraham, que es la Milá, pero no ama al Eterno, por eso no lo hace. Entonces, ¿qué no será con la comida? El cuerpo, decía yo, es el atuendo del alma, y eso trae graves consecuencias cuando no se come lo que el Eterno quiere, nada más que comamos. Recuerden lo del mantel, eso ya lo expliqué en la mala interpretación de la Torah. Cuando baja el mantel y lo ve Pedro, ¿qué faz? Fue una visión. Fue una visión. En ningún momento dado fue real lo que estaba viendo. Fue una visión. Y se refiere que la casa de Yehudá y la casa de Itrael pecarían tanto que serían como animales. Por eso Yahshua Jamashia le dice, no llames inmundo lo que yo he limpiado. Se estaba refiriendo a la casa de Judá y a la casa de Itrael. ¿Se acuerdan del versículo? Vamos a Jeremías, vamos a Jeremías para que lo vean los hermanos que vienen de otras partes de la República. Bendito es Yahshua Jamashia. En Jeremías 31, 27. Cuando lo tengan me dicen uno, men y fuerte, mis amados. ¿Estás gozoso? Aleluya. A eso hemos venido. Alabar al Eterno. En seis días nos dio de beber el Eterno. Nos dio comida, nos dio alegrías, nos dio techo, nos dio alimento, nos dio cobija, nos dio todo. Él es bueno. Jeremías 31, verso 27. Aquí vienen días, dice Yahweh, que sembraré la casa de Itrael y la casa de Yehudá, de simiente de hombre y de simiente de animal. A eso se refiere el mantel que vio Kefas. A eso se refiere. Cuando Yahshua le dice, no llames inmundo lo que yo he limpiado, pero nunca se da la reseña en el Hebreo original de que Pedro Kefas haya comido animal inmundo. Así es que, esta explicación la encuentra usted en el audio, o más bien en el video aquí, en la página de internet, la mala interpretación de la Torah. Ahora, volviendo al tema. Sí trae graves consecuencias porque no nada más, no va a poder tener una viajada, una comunión con el Padre Eterno Yahweh, esta persona que come no kosher, sino también se va a lastimar su cuerpo. Y las personas que comen más sano, las que comen verduras, las que comen frutas, carne permitida por la Torah, etcétera, tienen el rostro más limpio, más puro, su piel está más sana, su cabello está más sano, está más ágil, tiene más bendición del Eterno, porque no está contaminando ni su alma, ni su cuerpo, que recuerda, el cuerpo hay que cuidarlo, es templo del Ruach HaKodesh. Entonces, no podemos comer de todo. Los Bnei Israel. Ahora, el cuerpo, cuando la persona fallece, vuelve al polvo, el alma no. Tú sabes que el cuerpo vuelve al polvo, el alma no, el alma es eterna, con Yahshua HaMashiach o con Hasatán. Y lo reprendemos en el nombre poderoso de Yahshua HaMashiach. Entonces, el cuerpo va a volver, el atuendo del alma va a volver al polvo, pero el alma no. Vamos a recordar Yohanan Juan 14. Cuando la persona pone peros, le hablamos a mucha gente y dice, no, 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 eso ya no es para mí, yo puedo comer de todo, yo puedo comer cerdo, nos dicen. Bueno, ciertamente, si no tiene los midbots en el corazón, no va a guardar los mandamientos de Yahshua, porque no le ama. Uno de los mandamientos es el Shabbat. Otro de los mandamientos es que vengamos aquí y tendremos estas Kadoshin santas, Kadoshin convocaciones, como Rosh Kodesh, él quiere que celebremos sus fiestas. Él quiere, entonces, él quiere que guardemos Shabbat, él quiere que vengamos a sus fiestas, él quiere que comamos, solamente lo permitido por el Eterno, él quiere que tú, varón, entres al pacto de Abraham, que es la circuncisión. En Juan 14, verso 15, cuando lo tengan, me dicen uno, meni fuerte, mis amados. Si me amáis, guardad mis mandamientos. A ver, todos. A ver, todos. Entonces, una persona que toma todos los mandamientos, le ama a Yahshua, sin titubeos. Una persona que solamente guarda ciertos mandamientos, es un mentiroso, no le ama, no le ama. Vamos a Levítico, por favor, mis amados, Bajikra en hebreo, y él llamó, quiere decir, Bajikra, y él llamó. En Levítico, 18, verso 5. Entonces, tú y yo ahora comemos solamente kosher, comemos alimentos permitidos por la Torah de Yahweh, por eso estamos más sanitos ahora. Antes teníamos todos una cara sin ser irreverente, porque yo la tenía así, abotagada, llena de colesterol y de ácido úrico y cuanta toxina. Pero, descubrí la, el Eterno me revela su Torah como kosher y me siento mucho, mucho mejor. Y tú también te sientes mucho mejor. Aleluya. Y nos sentimos contentos de que comemos lo que el Eterno dice. Baruj Hashem, Yahweh. Levítico, 18, verso 5. ¿Lo tienes, mi amado? Por tanto, guardaréis mis estatutos y mis ordenanzas, los cuales, haciendo el hombre, vivirá en ellos. Yo, Yahweh. A ver, todos en 5, por favor. Amén. Aleluya. Ahora, entonces, si uno guarda los mitbote Yahweh, vivirá, vivirá. Si no los guarda, perecerá. Si no los guarda, perecerá. Dice en la Biblia, en la Taná, que nada inmundo entrará al tercer cielo. Nada que inmundo entrará al tercer cielo. Nada. La Nueva Yerushalay no va a entrar. Entonces, una persona que piensa que Yahshua es su Señor, pero come de todo, entonces, esa persona no tiene ningún derecho en la herencia, valga la redundancia, ningún derecho a la herencia de los Benéitrael, de los hijos de Itrael. No tiene ningún derecho. Hermano, aj, hermana, ajot, la situación está muy, muy, muy crítica, porque la mayoría de la gente no quiere obedecer los mandamientos aún sabiéndolos. Aún sabiendo que no se deben de hacer ciertas cosas, las personas lo hacen. ¿Qué podemos esperar de una persona que fornica, adultera, roba y miente? Si tú le dices, no coma cerdo, va a decir, ¿y eso qué? De todas maneras, esa persona está en pecado, no va a entender, no le va a ser revelada la Torah. La Torah solamente es revelada a aquellos que tememos al Eterno. El Eterno ve tu corazón, mi amado, mi amada, ajotí, hermana, y el Eterno entonces te revela la Torah. Pero una persona que no le teme, al Eterno, no le va a revelar la Torah. No le va a revelar nada absolutamente. Va a tener todavía un velo, como si fuera él quisiera ver a través de unos lentos de un cristal, pero que están totalmente sucios, empañados, pero están sucios y empañados por sus pecados, y uno de los pecados es la rebeldía. Y entonces, como es rebelde, no va a poder ver. Y va a decir, no, yo no, no, como que no distingo bien. Y así es, no distingue bien, no distingue bien porque tiene pecado. Pero si él se humilla, esa persona se humilla, sea hombre o mujer, se humilla ante el Eterno y le pide perdón, hace teshuva, hace arrepentimiento, se aparta de sus pecados, el Eterno le quita ese velo, le quita esos lentes sucios, le quita ese cristal empañado. Vamos a Micheli, a proverbios, entonces, hay que guardar los mandamientos para vivir bien aquí en la tierra y para vivir eternamente con Yashua HaMashiach. Vamos a proverbios 13, 13. Así es de que viviendo en Kedusha, en santidad, no nos cuesta ningún trabajo obedecer lo que el Eterno dice. Entonces, esa persona que tiene esa rebeldía, esa empañadura por su propio pecado, mis amados, está descrita en Proverbios 13, 13. Cuando lo tengan me dicen un homen y fuerte, el que menosprecia el precepto, o sea, el mandamiento, el precepto, perecerá por ello. Fíjate lo que leímos en Levítico 18, 5, que el que guarda los mandamientos vivirá, y el que no los guarda perecerá. 13, 13 de Proverbios, el que menosprecia el precepto perecerá por ello, más el que teme el mandamiento será recompensado. A ver, todos el 13, por favor, o men. Hermanos, les voy a poner un ejemplo bien bonito, miren, tú y yo siempre queremos lograr ciertas metas, todos tenemos metas en la vida, cuando tú empezaste a estudiar primaria, querías terminar la primaria, querías tener tu certificado de primaria, ¿estamos de acuerdo? Empezaste a estudiar secundaria y querías tener tu certificado de secundaria, los que tuvieron la oportunidad de estudiar preparatoria, quisiste obtener tu certificado de preparatoria, los que tuvimos la oportunidad de estudiar una carrera universitaria, queríamos tener en nuestras manos el título universitario para poder ejercer, pero no solamente en el estudio, metas de todo, metas de todo tipo, ejemplo, no sé, entrar a un curso de pintura para poder pintar algo bonito, valga la redundancia, o de canto, o de otro oficio, por ejemplo, costura, etcétera, 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 todos tenemos metas, cuando logramos esa meta, entonces nos sentimos satisfechos, pero los que anhelamos más bendición del eterno, queremos todavía, lógico, más, más, entonces no es por codicia, no estoy hablando aquí de codicia, es una ambición, y la ambición puede ser buena o mala, la codicia siempre será mala, la codicia siempre será, pero la ambición puede ser buena o mala, tú ambicionas cada día ser mejor papá, mejor mamá, mejor maestro de escuela, aquí para que nuestros niños aprendan Torah, tú anhelas, ambicionas cantarle mejor al eterno, bendito es Yahshua HaMashiach, todos anhelamos darle lo mejor al eterno, ahora, ¿qué metas tiene un alpinista? Un alpinista, yo conozco varios que han escalado aquí el pico de Orizaba, que es un pico, un volcán bastante grande, me han dicho, la meta que yo tengo doctor, es llegar a la cima del Citratepel, creo que se pronuncia, el pico de Orizaba, y llegar a la cima y bajar, bueno, esa es su meta, pero los que quieren subir al Everest, que todavía es mucho más grande, su meta es llegar a él, a la cima de la montaña, pero, fíjate muy bien lo que pasa, la meta que logramos, los que estudiamos algo, nos dura muchos años, porque el que se estudió, por ejemplo, medicina, o arquitectura, etc., ejercemos la carrera, gracias al eterno, bendito es su nombre, por muchos años, los que estudiaron costura, su meta, de hacer algo bonito, en costura, su meta dura muchos años, pero el que escala el Everest, solamente tiene de 5 a 10 minutos para disfrutar de la meta, porque si no baja rápido, se congela, uno, o le agarra la noche y se pierde, entonces solamente tiene 5 a 10 minutos para llegar, para disfrutar la meta, ahora, fíjate muy bien, nuestra meta es alcanzar más almas para Yahshua HaMashiach, eso es nuestra visión de todos, podemos tener aquí diferentes profesiones, oficios, etc., pero nuestra meta es alcanzar almas para Yahshua HaMashiach, ahora, traspolémoslo a esto, hermano precioso, precioso en el eterno Yahshua, cada alma que tú ganes para el eterno es eso, eterna, no va a ejercer la carrera de medicina por 30 años como su servidor hasta ahora, no, va a ser salva por la eternidad, y el que subió el Everest solamente 5 a 10, 20 minutos cuando mucho, pero cada alma que tú ganes, mi amado, mi amada en Yahshua HaMashiach, será eterna, vale la pena trabajar por Yahshua, vale la pena trabajar por Yahshua, alabémosle porque él vive, claro que sí, vale la pena, por lo tanto, que tu meta sea alcanzar más almas, dice la Torah, la Tanakh, que es sabio el que alcanza almas, vamos por las almas, bendito es Yahshua HaMashiach, ahora, volviendo a los alpinistas, mis amados, cuántos han perdido dedos por congelamiento de los alpinistas, cuántos han perdido manos enteras o piernas o dedos de los pies, pero también he visto gente que ha perdido una pierna por congelamiento y después con una pierna quieren volver a subir, eso se llama necedad, necedad, porque están haciendo eso por orgullo, pero nosotros no alcanzamos almas por orgullo, sino porque el Eterno nos lo demanda a todos los Benetrael, aleluya, ahora, voy a dar otra explicación sobre el mismo ejemplo, mira, cuando los alpinistas llegan al Everest o aquí mismo al pico de Orizaba no yéndonos tan lejos, ellos disfrutan de su meta y cuando hemos platicado con algunos alpinistas, ellos me dicen doctor, no se imagina usted que alegría, que placer, que gozo cuando yo vi las nubes abajo y vi otras montañas más allá de donde yo estaba hacia el pico de Orizaba etcétera o el volcán de allá como se llama el que hace cada rato Popocatépetl etcétera entonces me dicen yo veía las nubes abajo y esa meta que logró esa persona le causa alegría ahora lo voy a transpolar a lo espiritual con mucha atención amado mientras más pantamientos guardes no eres más salvo eres salvo y por eso guardas la Torah porque amas a Yahshua no guardamos la Torah para ser salvos es el reflejo de que somos salvos amén vamos bien ahora mis amados cuando esa persona me cuenta vi las nubes abajo etcétera bueno yo te voy a decir lo que tengo de experiencia y estoy seguro que muchos van a compartir conmigo después quiero que toda la que gila compartas esto con los demás que tú lo sientas que tú lo vivas mientras más mandamientos guardemos y mientras más que Dusha tengamos más santidad es como si fuéramos escalando y ya la persona que baja del volcán cuando baja del volcán de los alpinistas ya no tienen jamás la misma perspectiva de la vida ellos tienen otra perspectiva de la vida dice yo pude ver las nubes yo pude ver las montañas más allá pero los que vamos guardando la Kedusha la santidad que es nuestra obligación el que sea santo Kedusha santifíjese más el que esté limpio límpiese más cuando vamos subiendo más y más y más por gracia de Yahshua jamás tenemos la misma perspectiva jamás vemos las nubes abajo y voy a traspolarlo no en cuanto las nubes físicas sino el pecado lo vemos abajo y no queremos para nada regresar al pecado queremos mantenernos arriba ahora decía yo en el tema del ayuno según es tu Kedusha tu santidad es tu autoridad y entonces no queremos perder autoridad no por orgulloso sino porque Yahshua jamashia honra a los que le honran eso dice la Biblia entonces te va a honrar con bendición de todo tipo en espíritu en alma en cuerpo te va a bendecir con quesed con dinero te va a bendecir usándote te va a dar el bautismo del Ruah Hakodesh vas a tener dones de bendición para otros los dones son para bendecir a otros el don de sanidad el don de hacer milagros etcétera el don de predicar y que las almas se arrepientan eso es hermoso eso es el yo siento que es el don más hermoso el don de evangelista porque la persona habla hablamos y el Ruah Hakodesh por su pura misericordia Rahamim actúa en las personas y las almas se arrepienten entonces anhela eso pero volviendo entonces ya subimos a la montaña y vemos que el pecado abajo y no queremos retroceder ni un milímetro ni queremos perder la autoridad que Yahshua jamashia nos ha dado ahora pregúntate cuando nosotros vamos guardando más mandamientos más mandamientos más mandamientos estamos agradando más al eterno porque el eterno entonces dice si me amáis guardad mis si me amáis guardad mis fuerte si me amáis guardad mis entonces quiere decir que le estamos amando y vamos guardando más mandamientos, más mandamientos no para ser más salvos sino porque estamos demostrando que lo amamos aleluya y entonces la perspectiva que tiene una persona que ha subido la montaña espiritual lo estoy transpolando ahora mis amados a lo espiritual es a lo que se refiere Shaul Pablo, Shaul que los que están más fuertes ayuden a los más débiles porque siempre hay gente que va adelante de nosotros pero también hay gente que va atrás o abajo de nosotros tenemos que ayudarle a crecer espiritualmente y entonces una persona que ya tiene una altura espiritual suficiente que nunca es suficiente pero es un decir entonces va y reprende demonios en el nombre bendito de Yashua Hamashiach y los demonios sueltan a esa persona y la persona es sanada Baruch Hashem ya no teme a los demonios los demonios tienen que temer a aquel que es portador de Yashua Hamashiach ya no es al revés hace tiempo algunas personas me decían es que cuando fuimos a echar fuera demonios y nos agarró dolor de cabeza y nos mareamos y todo eso no quiere decir que a toda la persona le falta crecer entonces vamos a ayudarles a crecer la persona que ya tiene una altura espiritual suficiente y digo vuelvo a repetir suficiente es un decir porque nunca llegamos a la perfección solamente hasta que estemos en la presencia de Yashua Hamashiach entonces no tenemos miedo a nada solamente a Yahweh Baruch Hashem ahora si el alpinista baja con otra perspectiva nosotros en lo espiritual no bajamos vamos subiendo todavía más el alpinista ya vio tuvo una perspectiva y jamás su vida será la misma él dirá yo pude llegar al Everest a la cumbre del Everest o a la cumbre del pico de Orizaba o del Popocatépetl yo pude llegar te va a poder decir eso pero su vida cambia totalmente cambia toma otra perspectiva que no será en lo espiritual cuando la persona ya creció mucho entonces él no quiere ofender a Elohim en nada que pasa una mujer desvía sus ojos que le presentan comida no kosher le da hasta náuseas que le dicen entras al pacto de la Bidmilá al pacto de la circuncisión si entro al pacto de la Milá ¿por qué? porque esa persona ya va creciendo ella no quiere retroceder quiere seguir avanzando y entonces así se tiene la autoridad en Yashua Hamashiach tú hoy necesitas edirle al Ruajá Kodesh que te unja con él con el Ruajá Kodesh que te unja con bendición unción y poder porque estamos viendo el fruto de nuestro trabajo y la Tejilá la gloria solamente es para el eterno en 1 Corintios 15 58 dice que todo el trabajo que hagamos por el Adón Yashua Hamashiach no es en vano y estamos viendo que no está siendo en vano estamos viendo que vamos y hablamos de la Torá y si unos demonios se alebrezan y por acá y por allá pero estamos viendo gente que si quiere la Torá de Yashua Hamashiach ¡Aleluya! entonces tiene que ir gente a predicar que tenga una altura suficiente para que entonces vea las perdón las nubes de pecado abajo y entonces él ya ve con otra perspectiva si decía yo de un alpinista en lo físico que no será en lo espiritual entonces en Proverbios 3.13 leíamos el que menosprecia el precepto perecerá por ello más el que teme el mandamiento será recompensado no solamente aquí en la tierra sino que ya hablamos de las coronas y de los galardones el cual este audio lo puedes encontrar en esta misma página de internet así es de que prepárate si estás cumpliendo más y más prepárate porque vas a recibir muchos galardones y la gloria es para Yahshua Hamashiah recuerda que las coronas son para el eterno nosotros vamos a entregar nuestra corona al eterno a él le corresponde esa corona entonces aquí en la tierra si alguien se revela contra el presidente de la república o contra un rey cuando hay todavía monarquías como en Inglaterra o en España etc. si aquí en la tierra pongan mucha atención a este ejemplo una persona se revela contra el rey de su nación voy a hacer una pregunta ¿podrá presentarse ante el rey? no contesta vamos a poner España ahí tienen al presidente Zapatero pero tienen al rey y no me acuerdo como se llama el rey ni me interesa alabado Yahshua Hamashiah pero tienen al rey si una persona de España se revela contra el rey de España acaso acaso esta persona podrá presentarse ante el rey de España ante el rey de su nación no, no se podrá presentar ahora transpolémoslo a los si una persona se revela contra el rey Yahshua Hamashiah podrá presentarse algún día ante el no podrá por lo tanto todos absolutamente todos a guardar vale la redundancia todos los mitbots todos los mandamientos todos absolutamente todos y así entonces podremos presentarnos ante el rey de la gloria y su nombre es Yahshua Hamashiah Baruch Hashem ahora alguien que se revela entonces vamos a suponer que tiene su boca y que come cosa inmunda ¿podrá presentarte ante Yahshua Hamashiah? no, no podrá presentarte ante Yahshua Hamashiah porque es inmundo está inmundo esa persona si una persona hace la shonjarah chismes y demás ¿podrá presentarse ante el rey Yahshua Hamashiah? tú podrás decir yo ya no como cerdo yo ya no como mariscos yo me guardo solamente como lo que marca la Torah pero el chisme tenemos que cuidarnos del chisme se puede juzgar con justo juicio yo hace ratito le platicaba a un hermano que nos visita de Puebla pero juzgar con justo juicio pero no chismear esa es otra cosa entonces ¿qué argumentos va a tener una persona que ya escuchó de la Torah de que no debe de comer cosa inmunda? ¿qué argumentos podrá presentar alguien que dice no chismear y chismea? ¿qué argumentos podrá presentar cuando esté ante el rey de la gloria Yahshua Hamashiah? ni siquiera podrá presentarse no va a haber oportunidad más que en el juicio del gran trono blanco que es después del milenio después del milenio entonces podrá presentarse ante Yahshua Hamashiah para que Yahshua Hamashiah el melexadí el rey de justicia le diga te mando al lago de fuego por esto 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 y esto y estas cosas hiciste Salmo 51 50 verso 21 y yo he callado dice la Biblia pensabas de cierto que sería yo como tú pero te reprenderé y voy a poner todo lo que hiciste delante de tus ojos y entonces lo va a lanzar al lago de fuego ya no al infierno sino al lago de fuego después del milenio ahora tú aprendiste ya a no comer cosa inmunda comes kosher así es no se oye así es tú ya aprendiste que no debes chismear no chismeas que silencio no chismeas tú ya no chismeas yo te conozco que no chismeas amén amén que solamente tu boca la abres para edificación la abres para edificación amén ok ya conociste que es el Shabbat ¿guárdas el Shabbat? ¿guárdas el Shabbat? ¿guárdas el Shabbat? sí tú varón ya oíste que hay que entrar al pacto de Abraham Abino el pacto de la circuncisión ¿ya entraste al pacto? ¿ya entraste al pacto? tú has aprendido que hay que venir a guardar las fiestas de Hashem Yahweh como ahora que es Rosco Dez estamos cumpliendo con ese mandamiento entonces vamos bien pero si hay alguien aquí que ya no come no, cerdo ya no pero está fallando en otro entonces se hace trasgresor de todos eso dice la Biblia y lo creemos si le quitamos o le agregamos algo a la Biblia entonces ¿cuál salvación? porque Yahshua dice el que ama me ama si me amáis guardad mis mandamientos yo quiero que hoy te hable Raja que Dios y que tú tengas Shalom paz en tu corazón y digas Padre ya aprendí ahora este mitzvah este mandamiento yo lo voy a cumplir Padre yo cumplí ahora este mandamiento ahora yo lo voy a cumplir te he ministrado te he compartido más bien varias veces lo que a mí me pasó con mi papá aquí en la tierra ella falleció desde hace 20 años pero cosa que me mandaba mi papá la cumplía porque quería yo agradar a mi papá en todo oye hijo me ayudas ve a ver estos clientes si papi oye hijo me ayudas acá si papi oye puedes ir acá si papi o sea yo sabía que al agradar a mi papá estaba yo teniendo Shalom tenía yo paz porque él me dio todo estoy hablando del papá terrenal que no será el espiritual el que da vida eterna Yahshua y entonces yo llegaba y con sus manotas porque era un hombre grande me tomaba y me decía cuánto te quiero y me daba un beso porque por eso por él aprendí a ser muy besucón a expresar mi amor aleluya si tú no tuviste esa experiencia de que tu papá te besara bueno vas a aprender aquí a expresar tu amor aleluya aleluya si hijo que te vaya bien no dale un beso agárralo tómalo dale de besos a tu hijo y entonces eso se me quedó muy grabado y si mi papá me decía si hijo gracias gracias eres buen hijo le alores para Yahshua y me daba un beso y me abrazaba te digo que no me daba mi pena encontrármelo en la calle yo a veces iba con mi maletín apurado a dar una consulta a domicilio y él iba para la secretaría de Hacienda porque él era contador público y nos encontrábamos en la calle y no nos daba pena darnos de besos en la calle la gente se quedaba así como diciendo y estos que les pasa pero como los dos grandotes y papi donde van voy a Hacienda yo voy a dar una consulta hijo que te vaya un beso aleluya y bien tronado así debes de ser tú con tus hijos aleluya entonces esa imagen de papá se me quedó que no será el papá celestial cumplir con todo ah entonces dice la biblia que si yo cumplo los mandamientos él algún día nos va a decir buen hecho bien siervo fiel entra al gozo de tu señor de tu adón eso nos va a decir y nos va a cambiar el nombre que tenemos y nos va a dar un nombre cadosh y nos va a dar una corona y nos va a dar galardones y nos va a incluir en su equipo para trabajar con él en el milenio que privilegio solamente los bené y trae cumplidores de los mandamientos pero una persona que transgrede uno se vuelve transgresor de todos y entonces esa persona no va a reinar con Yahshua Mashiach vamos a Coelet Eclesiastes se pueden dar muchos discursos y muchas ministraciones y muchas conferencias si tú quieres pero el fin de todo el discurso es teme a Elohim y guarda sus mandamientos Marujesem Yahweh Coelet Eclesiastes 12 verso 13 cuando lo tengan me dicen uno meni fuerte y te gozas mi amado yo sé que hay muchos obedientes acá y yo sé que por internet nos están escuchando mucha gente linda que guarda los mandamientos que quiere guardar los mandamientos que no pone pero para los mandamientos hoy en la mañana me habló un no digo el nombre un hermano me dice Roe en este momento voy a entrar al pacto de la Milá bendice a su obediente padre cólmalo de bendiciones guárdalo que tu Shejiná esté posada sobre él que tremendo ¿verdad? 12 13 de Eclesiastes de Coelet el fin de todo el discurso oído es este teme a el ojín y guarda sus mitbots sus mandamientos porque esto es el todo del hombre a ver todos el 13 fuerte a ver como si estuvieras vivo si están vivos y como si estuvieras con gozo o sea simula que estás con gozo pues si me entiendes nada más un ratito hombre simula que estás con gozo un ratito aleluya el 13 fuerte el 13 que no que no te dé pena leer el pecado el pecado si es terrible pero que no te de pena leer hermana en un solo pasuk está el resumen de toda la Torah amar al prójimo como a sí mismo pero en este versículo en este pasuk de Coelet está resumida toda la Biblia toda la Biblia el fin de todo el discurso oído es este o sea te pueden ministrar sobre la Shonjara lengua viperina te pueden ministrar sobre que es el Shabbat te pueden ministrar sobre que es la Mila la circuncisión te pueden ministrar sobre las fiestas te pueden ministrar sobre muchísimas cosas pero siempre el fin de todo el discurso de toda la ministración será esta teme a Elohim y guarda sus mandamientos siempre vamos a hacerle así si tú te das cuenta cada vez que vengo a ministrar bendito es Yahshua Hamashek que me da esa oportunidad siempre al final hacemos no siempre pero hacemos una oración de fe y te digo guarda los mandamientos entra a todos los pactos ese es el fin de todo el discurso el fin de todo el discurso oído es este hoy oíste sobre que no debes de comer cosa inmunda hoy oíste que no debes de ser chismoso este estudio de guardar la boca y guardar la lengua la segunda parte la vamos a dar mañana entonces ya se resume todo pero hacerlo por obra de la circuncisión de la Mila ya hablé mucho ya hablé mucho voy a seguir hablando pero ya hablé mucho ahora vamos con otros mandamientos porque no la circuncisión no nada más es el único son muchos mandamientos entonces el Shabbat ya se te dio el estudio del Shabbat muchas veces de las fiestas ya se te dio el estudio de las fiestas ya sabes que es Pesach Hamatz Abikurim Shavuos Yom Terua Yom Kippur Sukkot el fin de todo el discurso oído es este teme a Elohim si le temes es que le amas y el que le ama guarda sus mandamientos todos todos porque esto es el todo del hombre todo del hombre es una persona que no guarda los mandamientos está expuesta al fuego eterno ¿cuánto sufrirá el alma de la persona en el infierno? eso es real el infierno existe ya encuentra usted el tema del infierno aquí en esta misma página de internet pero aquí también en la tierra hay sufrimiento por las transgresiones a la Torah por las transgresiones a la Torah la gente se irá al infierno pero ciertamente antes antes que la persona la mande al infierno antes que muera pues va a sufrir las transgresiones por no haber cumplido bien la Torah si yo sentía el gozo por obedecer a mi padre cuánto gozo ahora en la tierra cuánto gozo por obedecer al padre celestial por eso los que cumplimos los mandamientos y lo hacemos no por imposición sino por amor a él vamos sintiendo sus caricias porque sabes él acaricia a sus hijos él nos consuela él nos edifica él nos exhorta pero ciertamente él nos consuela porque él es el profeta de profetas aleluya cumple todos los mandamientos y vas a tener una paz increíble en tu corazón cumple todos los mandamientos y tendrás paz en tu corazón aleluya mira cuando a veces estamos alabando al eterno acá yo tomo mi cipsip de mi talid y empiezo a hacer así digo cuánto te amo padre cuánto te amo estoy tomando los cipsip no puedo ser mentiroso tengo que tener los cipsip en mi mano pero primero también tienen que estar escritos en mi corazón cuánto te amo padre cuánto te amo Yahshua eres precioso padre él es precioso él es hermoso él es grande él es tres veces K2 repite conmigo si gustas esta tefilá de Emunaj padre eterno ciertamente hoy he aprendido mucho aunque el tema ha sido corto he aprendido mucho yo no quiero tener la misma perspectiva sino quiero subir aún más alto yo quiero subir aún más alto padre yo quiero tener otra perspectiva de la vida y de la vida espiritual yo quiero que tú me bendigas y yo me comprometo a no ser más transgresor de tu Torah porque dices en tu Tanaj si me amáis guardad mis mandamientos tú dices en tu Tanaj si me amáis guardad mis mandamientos y yo quiero guardar tus mandamientos Yahshua yo no quiero pecar padre yo quiero agradarte en todo me comprometo a entrar a todos los pactos cumplir con todas las fiestas ser fiel en todo yo quiero tener tus caricias padre y no tus varazos padre en el hombre bendito de Yahshua Hamashiach he aprendido hoy que el fin de todo discurso es temerte a ti y guardar tus mandamientos no por imposición sino porque yo te amo con todo mi corazón con toda mi alma con toda mi fuerza con toda mi mente amén ve amén aleluya Yahshua Hamashiach vive Yahshua Hamashiach vive Yahshua Hamashiach vive Alelu 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 Le galel al eterno a him Shalom no brakot paz y bendiciones